Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y esto es la quest de Taliesin, que es sobre un anillo que a lo mejor muchos están tratando de ver cómo se hace. Pues bueno, aquí lo tengo. ¿Alguno no les va a aparecer la quest? Es un problema que he estado viendo de la gente. El detalle es que él va a aparecer en donde esté el actual buffo de lo que es los cristales. Aquí es donde ya finalmente te quedas, pero al inicio está como por aquí, ¿no? Si tú la empiezas en este lado, acá te va a aparecer, ¿ok? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es hablar con Taliesin. Ok, lo primero que haremos es irnos por la sección de la cima. Pero por acá. Por aquí. Ok, vamos a proceder a irnos hasta acá arriba. Ok, subimos. Llegamos aquí. Tenemos que hacer higüeyes. Aquí hay como un hoyito. Bueno, realmente es el higüeyes, creo que no importan. ¿Cuál le va a aparecer esta cosa? Ok, vamos a poner el horario más o menos entre esta hora. Aquí como entre la una, más o menos. Ok, silbamos. Aquí va a aparecer el doradito. Le pegamos. Y ya tenemos el anillo del apón. Ok, entonces llegamos con Taliesin. Le vamos a hablar. Tenemos un anillo listo. Ok, así como nada más. Ya tenemos 30 protogemas y 200 de XP. La verdad a mí se me hace un buen negocio. Por tan poco que hacer. Y pues nada chicos. Eso es todo por mi parte. Si el video les sirvió, les gustó. Denle like, suscríbanse y compártanlo. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.